Este jomrón es a salud de ustedes, chamaconas. Y al guamazo también. ¿Cómo que out? ¿Cómo que out? ¿Usted ganó la mohadilla? ¿Usted me la refugió? No se me ponga el rinco porque lo da con el juego. ¿Qué no va que yo haga lampayer? Está bien, está bien. ¡Cacahuasca! A mí no me amola, y yo aporté a la de Tapatitlán. ¿Qué hombre de chiquito picoso debe ser hijo de Tuntún? ¡Ja! ¡Cállate! ¿Ya entro a maicero? Tú no te apuras, hermano. Todos los chaparros son iguales de malora. Pero sí. ¡Bola, bola, 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 bola! ¡Está igual! ¡Equipicio del bolero! ¡Bolero! 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 ¡Dónde está aquí el bolero! ¡Bolero! ¡Bolero! ¡A la País de la Paz! ¡Dale, dale, chiquito! ¡A la de Tapatitlán! ¡Dácalo! ¡Consentido! ¡Vola, bola, 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 bola! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, déjala, 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 déjala. ¡Mía, déjamela, déjamela, déjamela! ¡De nada! ¡Ya! No, 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 no.